hoy el día está un poquito nublado y bueno invita a dar una recorrida ya no sea por la playa sino conocer otros lugares otros atractivos que tiene acá el partido de la costa nos encontramos en el laberinto de las toninas con héctor que nos va a contar cuáles son las características que tiene el lugar qué tal si buenos días bueno las características son familiares acá es una concentración del grupo familiar porque tenemos entretenimiento para todas las edades nosotros siempre sostenemos que tres generaciones se pueden divertir simultáneamente desde los chiquitos con el arenero la plaza blanda los juveniles un poquito más grande también tienen el laberinto tienen para hacer fútbol tenis tejo vole y básquet y los adultos también porque tienen la carpa para tomar unos mates y función de circo todos los días a partir de las 13 horas tienen todo el nuevo sector con mesas y sillas también como para tomar mate delitarse la plaza que tenemos en la parte de atrás o sea que para todas las edades por eso no visita tanta gente y bueno en esta oportunidad nosotros que el día tiene esta particularidad no que estaba medio feo aunque no uno no puede disfrutar de la playa este lugar está ideal para venir tomar unos mates pero desde temprano hay un montón de actividades sí sí desde que abrimos todas esas actividades salvo algunas que nosotros comenzamos con el circo a partir de las 13 horas después todas las otras actividades en cuanto se abre la puerta ya están en funcionamiento previo a las 10 de la mañana ya se están limpiando y acondicionando todo para que a partir de las 10 de la mañana todo lo que ofrecemos ya esté en funcionamiento bueno más allá que la estrella es el laberinto y todo su recorrido que se van a encontrar además con algunas sorpresas los invitamos a todos a que puedan participar recientemente han tenido recitales también a la noche sí también a bueno eso también en los días martes y aprovecho para invitar a lo que nos están mirando los días martes la municipalidad este trae grupos musicales que bueno lo presentamos en el nuevo lugar que hemos acondicionado con fogón que es hermoso bueno nos tocó una noche espléndida el martes pasado y fue algo muy muy lindo porque porque se conserva la distancia porque las mesas están bien separadas en un ambiente totalmente familiar con el fogón que hace también forma parte del decorado natural que tiene el parque así que bueno fue algo espectacular a nosotros y a todo el público que vino nos encantó y bueno y se va a seguir repitiendo todos los martes bueno en esta en esta oportunidad fue el turno de 114 errores y me imagino que vendrán otras bandas locales a este lugar que no daban ante recitales pero es un buen punto para incorporarlo sí también estuvo un grupo de cumbia estilo joven también bueno ahora todavía no tenemos hoy seguramente mañana nos dan el programa de de quiénes van a estar el próximo martes seguramente va a haber algo de folclore también como para ir todo exactamente decirle a la gente que esté atenta el cronograma de que si quiere una actividad para el martes acá la va a encontrar aparte del laberinto que entren en la página en el facebook del laberinto que ahí van a van a tener la información de quiénes nos van a visitar cada martes e incluso también esté escuchando fm laberinto que también va a estar difundiendo constantemente cuáles son los shows y los números que vamos a tener bueno y le recordamos a la gente que por ahí recién está llegando el partido de la costa donde es el lugar y los horarios que manejan nosotros estamos abiertos todos los días desde las 10 de la mañana ahora nos extendimos hasta las 23 horas y el laberinto está ubicado en la calle 7 y 16 justo por la esquina tienen la entrada por supuesto que en las caminas